¡Qué bueno! ¿Cómo está el piqueo de República Dominicana en el vehículo grande? Muy buena presencia ayer, dos dominicanos que lanzaron de manera brillante, yo diría de manera excepcional, y sobre todo el jovencito David García del equipo para los Yankees de Nueva York, que han sacado el loto con este monticulista, los Yankees, que ayer aplastaron a sus contrarios de turno 20 carreras, tanto David como Huascar y Noa en una magnífica presencia encima del monticulo por sus respectivos conjuntos. En cambio, Vladimir Guerrero Jr. volvió a batear después de 5-3 y sacó la pelota del parque, su horror número 7 de la campaña, está promediando 251 Vladimir Guerrero. Otros criollos de buena presencia, Osuna, bateando errores con el equipo para los bravos de Atlanta, 3-21 de promedio. Luis García de 4-2, que ha mantenido en el béisbol grande en base a su buena actuación ofensiva, este joven dominicano que promedia 2-86. También ayer, Margot de 4-2, Gary Sánchez, con ron número 8, apenas 16 hits, 8 guarangulares, mal con 181 de promedio, pero ayer remolcó 4 y fue un ente determinante, importante en la victoria de los Yankees. Bueno, hicieron 20, pero tuvo el mundo ahí que trajo carrera para el plato, tiene un gran valor. Tatis, ya frisado, mala racha de 25-3 en los últimos 8 partidos, bajó a 2-86. Esto es un indicativo de que él es humano y que también se falla. Ahora, anoche, Nikola Jokic, la gran sorpresa, el equipo de Denver eliminó a Los Ángeles Clippers, que se ha convertido en un gran conjunto en series regular, pero 0-8 en los partidos para pasar a final de conferencia. Es inexplicable. Y Doug Riebel, es posible que definitivamente su futuro sea incierto. Crédito a Denver, que ganó estando 0-2, luego 1-3, y termina ganando 3 partidos consecutivos a un conjunto como Los Clippers. Ahora, lo que es imperdonable, Paul George y Kawhi Leonard en el último cuarto, penosa su actuación. Apenas 2 puntos. Lamentablemente, en ese último cuarto, Leonard terminó con solo 14 puntos. Y de esa manera los Clippers quedan fuera y Denver va a ser el adversario inesperado de Los Ángeles Leyes. Y en otro choque, Miami, qué partidazo. Derrotó 117-114 en tiempo extra a Boston. Goran Draghi, 29, qué capacidad de juego. Y Dayton, por el equipo de Boston, hizo lo posible, 30 puntos, 14 rebotes, pero le dieron un tapón, que también fue parte de esa historia en contra del equipo de Boston, que perdió un partidazo. Crédito a quienes lograron vencerlo, al equipo de Miami, otra vez viniendo abajo, viniendo desde abajo con 10 puntos en contra. La Lidón, la Liga Dominicana de Béisbol, Manny Ramírez y José Bautista, a ver, para creer, el hecho del nuevo convenio obliga a los conjuntos a deshacerse de una serie de peloteros y dos jugadores con el background de Manny Ramírez y José Bautista no fueron protegidos ni por las águilas ni por los tigres del Liceo. Una realidad. No cuentan con ellos. En este momento, por costo y por muchas razones, es el tiempo de los peloteros jóvenes y el nuevo sistema también que exige los reglamentos de la Liga Dominicana de Béisbol. Manny no se descarta que pueda jugar con otro conjunto. Él dice que quiere terminar su carrera con el equipo escogido, que fue el equipo de su simpatía, antes de convertirse en un aguilucho. Y finalmente, Junior Loboa, nuevo comisionado de Béisbol. Ojalá que este cargo pueda ser funcional, que tenga una realidad, una incidencia en el béisbol de República Dominicana. Con Junior Loboa, se espera que sí, que pueda tener recursos y que tenga un sentido real de qué debe ejercer y cuáles son las funciones. Definirla en torno al comisionado de béisbol profesional en República Dominicana. Buenas tardes, señores. Buen provecho. En ustedes y nosotros hay más.